El corazón se me acelera Hola, pues yo soy Diana Reyes, acabamos de terminar ahorita, pues ya de prepararme, ya me dejaron maquilladita y me dejaron peinadita Nos estamos preparando para este maravilloso video de Banda La Divina, que me hicieron el honor de invitarme a hacer este dueto, que está padrísimo Y bueno, pues ahorita ya vamos en camino a las locaciones donde vamos a estar grabando aquí en la ciudad de Guadalajara Así que no se pueden perder este maravilloso video ¡Divina, chiquitito! Ayer miré que te tenían abrazada, pasé por ahí con la cabecita agachada Igual pensé que entre nosotros ya no hay nada Pero al ratito, raro se me hizo que me entrara tu llamada Debí pasar, pero no pude decir nada Porque obviamente estaba un poquito ocupada Que tal mi gente, saluditos, saluditos a todos los que nos apoyan en las redes sociales Aquí filmando nuestro nuevo video El corazón se me acelera con nuestra amiguita Diana Reyes Es un honor estar con ella, de verdad Te espero muy pronto Ayer miré que te tenían abrazada Pasé por ahí con la cabecita agachada Igual pensé que entre nosotros ya no hay nada ¡Acción! 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 Te vi pasar, pero no pude decir nada Porque obviamente estaba un poquito preocupada ¿En dónde estás? Quisiera verte pa' decirte Ya tengo un vacuo Pero te extraño A pesar que me mentiste El corazón se me acelera Dicen que no tomo fuego Y el corazón se te acelera Porque sabes que una de estas No te la hayas donde sea Y el corazón se te acelera Porque todavía te... ¡Axi! Y el corazón se me acelera Pero de saber que me dejaste Por una cualquiera Y el corazón se te acelera Diana Reyes Pero con Banda La Divina ¡Siquisito! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Diana Reyes Y ellos son mis amigos de Banda La Divina Y estamos aquí para contarles Este nuevo sencillo Y este nuevo video Que estamos haciendo aquí en Guadalajara Así es, como pueden ver Aquí estamos en Guadalajara Filmando las nuevas escenas Del próximo video El corazón se me acelera ¡Ay! Que está buenísimo Guacha, que barbaro Así es, así es De mi compa, Eladio Flores Espero muy pronto, la verdad La verdad, que se compone mucho Y aquí con el apoyo De nuestra amiguísima Diana Reyes Un exitazo No, al contrario Les queremos mandar un saludo Y agradecerles todo el cariño A todos los fans Que nos siguen a través de las redes sociales Que son tremendos Que nuestros fans Nos apoyan un chorro Y bueno, a toda la gente Que nos está viendo De verdad, les mandamos Un beso, un abrazo Y no se pierdan eso Que se llama El corazón se me acelera ¡Animo, saludos! ¡Animo, saludos! Te mentiste El corazón se me acelera Dicen que no como fuego Todavía se lisa Seda El corazón se te acelera Porque sabes que una de estas No te la hayas donde... Es un video del tema El corazón se me acelera Es un dueto que se nos contiene a Reyes Y la verdad muy emotivo Se está haciendo el video Andamos corriendo Corriendo de un lado a otro Pero gracias a Dios Todo muy bien Y la verdad La felicidad La persona Diana Nos ha peleado muchísimo En esto Y creo que estamos muy bien La verdad que muy contenta De haber recibido la invitación De Banda La Divina Hace poco nos encontramos En una reunión Y bueno, tuvimos la oportunidad De conocernos en persona Yo sabía de ellos Ellos sabían de mí Pero no habíamos tenido La fortuna de conocernos Así que en esa reunión Estuvimos platicando un rato Me hicieron la invitación Y bueno, yo me siento honrada De poder participar en este disco Con ellos Mi padre está grabado Aquí en Guadalajara Y pues me encanta Cuando tenemos Pues los paisajes De nuestro país Así que ojalá que sea Un video Y una canción que les guste Porque está muy rato Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias por ti Gracias Debí pasar Pero no pude decir nada Porque obviamente Estaba un poquito ocupada En contesta Quisiera verte Pa' decirte Ya tengo un bajo Pero te extraño A pesar que me mentiste El corazón se me acelera Pero de saber Que me dejaste Por una cualquiera Por una cualquiera se destaparon en este video así que no se lo pierdan yo soy Diana Reyes y les mando un beso